La Corte Suprema de Argentina rechazó este lunes un recurso presentado por el gobierno para que se aplique al Grupo Clarín una cláusula antimonopólica que lo obliga a desprenderse de licencias de radio y televisión. En el fallo que resultó unánime, la Corte sostiene que el recurso debe interponerse luego de una sentencia de un juez de primera instancia, tal y como lo determina la ley. La demanda del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner fue presentada el viernes luego de que un tribunal de apelaciones dirá la razón al grupo. El fallo señalaba que no se puede licitar licencias mientras no haya una resolución de fondo respecto a la constitucionalidad de la ley. La justicia de primera instancia está analizando desde hace tres años una demanda de Clarín para declarar inconstitucional la cláusula de la ley que obliga a los grupos multimedios a desprenderse de frecuencias una vez superado cierto número. Clarín, el mayor grupo multimedio del país, sostiene que la cláusula ataca la propiedad privada y atenta contra la libertad de expresión.